Buenos días, estamos en Don Juan, en la marina de la playa de Boca Chica del Hotel Don Juan. Como pueden ver, ya aquí las algas abandonaron esta zona y pueden disfrutar plenamente de esta maravillosa playa del Gran Santo Domingo que se encuentra en el municipio de Boca Chica. El municipio de Boca Chica es famoso no solo por sus playas, sino también por sus campos de béisbol de grandes ligas y otras grandes cualidades. Así que como pueden ver aquí, ya la playa de Boca Chica está libre de las algas del sargazo que han estado invadiendo algunas zonas, algunas costas de República Dominicana. Hoy es sábado 17 de octubre, lo que quiere decir que al día de hoy ya los visitantes a la playa de Boca Chica y en el Hotel Don Juan están maravillados con su esplendor de siempre.